El próximo 15 de marzo se cumple el 30 aniversario del Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar. En el Día Mundial del Sida, que se conmemora cada uno de diciembre, el Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar presentó su nueva imagen, además de un cambio en su nomenclatura que pasa a llamarse Iguales. Este nuevo equipo viene dispuesto a seguir trabajando con fuerza y con muchos e ilusionantes proyectos. Buenas Rocío, ¿qué tal? Primero que todo, muchísimas gracias. Me presento, soy Jesús Calderón, vocal y responsable del área de Cultura del nuevo Iguales, que conoceréis como Antiguo Comité Antisida del Campo de Gibraltar. Nos presentamos el nuevo equipo, aquí para mostraros las nuevas actividades y, sobre todo, celebrar el 30 aniversario del Comité. Este nuevo equipo, que conforma Iguales, trabajando con el testigo que nos dejan desde el antiguo Comité Antisida, creado el 23 de marzo de 1994, y desde 2009 José Luis preside el Comité. Nos unimos a él para trabajar nuevas áreas y de empujar este poder romper con las barreras de los estigmas del VIH, trabajando desde la diversidad y la salud sexual, sobre todo, que serán nuestros puntos sobre los que nos queremos trabajar. Pero tendremos otros muchos amplios campos, donde está la cultura, la mujer, la inmigración... Todos ellos serán puntos muy fuertes a trabajar en nuestro nuevo equipo, que conforma Iguales. Para celebrar este 30 aniversario, desde Iguales, hemos preparado unas jornadas repletas de actividades que comenzarán el próximo viernes, 15 de marzo, en el Auditorio Millán-Picasso. Tendremos, a partir de las 6 de la tarde, el acto institucional, acompañado del presidente de la asociación, José Luis, con Joel Andino, que es el responsable del tratamiento PREP, aquí en el Hospital Puntó Europa, y con Honela Góngora, que nos dará su visión de vida ante la visibilidad. Después del acto institucional, pasaremos a la parte más lúdica, que hemos preparado con muchísimo cariño en el Limbo, que siempre colaborando con nosotros y súper agradecidos. En él contaremos con Noel, un artista algecireño, que nos presentará su primer sencillo. ¡Gracias! 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 Y seguidamente tendremos también la actuación de la maravillosa Ornella Góngora, participante de Drag Race España. ¡Gracias! 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 Después de todo el acto que tendremos con muchas más sorpresas, pasaremos a Cube, a partir de las 2 de la mañana, donde encontraremos un fiestón para festejar con malabaristas, zancudos, estas fiestas circenses que queremos presentaros para festejar con dos grandes DJs de Molina y Lady León, maravillosos, dándolo todo, divirtiéndonos y festejando la vida, sobre todo por otros 30 años más en el comité y trabajando por la diversidad, por la sexualidad y por la salud. Muchísimas gracias, os esperamos a todos el día 15 de marzo. Muchísimas gracias y un especial agradecimiento a la entidad portuaria por cedernos el espacio y por todos los colaboradores y voluntarios que han podido desarrollar y conseguir este proyecto desde el trabajo y el esfuerzo. Gracias a todos y por luchar por la visibilidad y romper estos estigmas. Muchas gracias.